Buenas tardes, mi nombre es Natalia Arisa, vengo del colegio Laureano Gómez, estoy haciendo un experimento que me mandó el profesor Ferney. En este experimento vamos a mezclar agua y aceite. Como ustedes saben, varios de ellos hicieron este experimento, el aceite se queda arriba y hoy le voy a agregar otra sustancia que se llama alcohol. Vamos a empezar. Ahora le vamos a echar unas cucharaditas de agua. Bien, como pueden ver, se volvió como unas burbujitas de aceite, ahí con el agua y el alcohol. Y por abajo, mira, ya subió parte del aceite. Y bueno, hasta aquí este video. Ya, para, para.